La Banda Ajo Negro que tiene seis integrantes en total, nosotros dos más cuatro. En una primera instancia se formó con la idea de salir a tocar a los trenes y hacer plata para poder laburar con la música y terminó siendo un proyecto de banda. Después de un año que tocábamos repertorio de otras personas, nos decidimos a ponernos a componer y terminamos formando, encontramos el equipo y podemos formar la banda y dedicarnos a componer. La Banda Ajo Negro Sonrisas de papel En la tarde Una mentira que se esconde Las flores que al caer guardaron en mi piel Recuerdos de tu nombre Tiempo atrás Fui a buscar Pinturas que mi cuerpo no han de borrar Las flores dicen que el orgullo Dejaron un vacío Palabras sin hablar, miradas nada más Perdidos en el frío Perdidos en el frío Y al final Y al final Y al final Respiro en mi almohada Y tú no estás Olvidar Olvidarte no puedo Mirarte a los ojos Mirarte a los ojos Y darte un besito Tenerte muy cerca Aunque sea un ratito Rundirnos en uno Y hacer el amor Música 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 Olvidarte no puedo Mirarte a los ojos Y darte un besito Tenerte muy cerca Aunque sea un ratito Fundirnos en uno Y hacer el amor Olvidarte no puedo Mirarte a los ojos Y darte un besito Tenerte muy cerca Aunque sea un ratito Fundirnos en uno Y hacer el amor Música Hay una búsqueda Generalmente Lo que empezamos a trabajar En el repertorio que hacíamos antes De son cubano De lando peruano De bolero De bolero cubano De bolero peruano O mexicano Pero que también Por ejemplo Nosotros somos de Chile Y en Chile Se toca mucho Mucha música peruana Se consume mucha música peruana Pero con características Propias de cada zona Que es lo que pasa En general con la música Nosotros en sí Abordamos el género Latinoamericano Que es como lo definimos La banda Como un género Latinoamericano En el sentido De que en charlas Cuando uno se pone A charlar entre amigos Que es eso También la banda Amigos Es como que nos dimos cuenta Que dentro De Latinoamérica Hay muchas cosas Que nos unen Hay muchas cosas Que nos vuelven Si bien No son iguales Pero confluimos En las mismas cosas La descendencia De la música negra La influencia De la guitarra española Hablando más técnicamente Por ejemplo El ritmo 6 octavo Se encuentra Mucho de la música Latinoamericana Desde la chacarera En Argentina O la cueca En Chile El andó Peruano El son cubano Puede ser A momento Hay muchas cosas Que en Latinoamérica En sí Se encuentran Se encuentran Implícitas En la música Que si uno Se detiene A escuchar Cada género De cada región De Latinoamérica Encuentra mucho más Cosas en común Que diferencias En un momento Y por lo menos Creo que Que eso fue Muy lindo De trabajar Entre todos Y eso fue Esa búsqueda Esa búsqueda Fue interesante Aparte Creo que Bueno Nosotros estamos Recién empezando Y Queda mucho camino Por recorrer En cuanto a Los géneros Que queremos trabajar Si bien es cierto Que partimos Por el bolero Por el vals Yo creo que Con el tiempo Vamos a seguir Disfrutando Y Buscando Esa sonoridad Latinoamericana De los seis Que formamos En la banda Tres Son los que Estudian educación Andrés Estudia educación Noé Y Felipe También Yo estudio guitarra Luis Estudia guitarra Y composición Principalmente Es bueno destacar Que nosotros Venimos todos De diferentes Palos musicales Todos somos De diferentes Estilos En cuanto a lo que Escuchamos O lo que Venimos tocando Andrés toca En una banda De Jumia También Yo en mi caso Particular Vengo del punk Toda esta cuestión De la formación Musical Tiene que ver mucho Desde nuestro comienzo Previo A la facultad Que Para mí En lo personal Yo creo que Era otra No hay que decir Era persona Pero Tenía Una visión Muy distinta De la música Y ahora me encontré Con por ejemplo En la carrera de guitarra Poder aplicar Todo ese conocimiento Desde un punto de vista Práctico Y quizás No tanto De ese enfoque Tan académico Sino llevarlo Extraer esos conocimientos Para Para hacer la música Que a mí me gusta A mí la facultad Me ha hecho bien En lo humano Es como que Conocer mucha gente De diversos lados Lo que pasa en La Plata Es muy lindo Creo que Nunca había estado En un lugar como La Plata Y más en esta Facultad De Bellas Artes Donde llega gente De todos lados Llega gente De Costa Rica Llega gente De Chile Llega gente De Colombia Llega gente De Perú Vienen de todos lados De Argentina Te encuentras con gente Que viene de Salta Como gente Que está De Comodoro De Santa Cruz La Facultad La Facultad Es muy cosmopolitan En ese sentido Y hace que Que quizás Más allá De la propia institución Misma Del ser estudiante De una carrera En específico El poder encontrarte Con diferentes personas Que están En una búsqueda Similar Hace que Que este espacio Sea muy rico No quiero hacerte Sufrir Con mi partir La despedida Será mañana Al despertar La despedida Hay veces Que es mejor Decir adiós Todo termina Un último beso Un último trago La despedida Será mejor Así Ya hemos cambiado Sin darnos cuenta Simplemente Sin quererlo Nuestra luz Se ha apagado Sin overall La despedida Sin Música Hay veces que es mejor decir adiós, todo termina Un último beso, un último trago, la despedida Será mejor así, ya hemos cambiado Sin darnos cuenta, simplemente sin quererlo Nuestra luz se apaga Para mí está buenísimo el que este ciclo enmarque todo lo que es visual Y grabación más a nivel profesional de música Porque acerca para muchos estudiantes O mucha gente incluso ajena Que puede venir a escuchar a lo que es grabar A lo que es tener una cámara encima Si bien nosotros tuvimos la experiencia antes de haber hecho videos Con grabaciones Siempre el hacerlo una vez más Está buenísimo Porque te genera emociones Que no pasan Tocando en vivo Que no pasan Ensayando Así que agradecidísimo De poder tener la oportunidad De participar en este ciclo Mira Y está muy bueno Y está muy bueno aparte que la gente pueda venir a ver Y ver como es todo el proceso de grabación Le da más cercanía al músico para mí Al artista en sí también Tanto como a la gente que estuvo acá Grabando el audio La que estuvo grabando lo visual Es muy bueno que se pueda apreciar desde todo el conjunto Así que esperemos que haga mucho más ¿Podemos volver a participar? ¿O no? ¿Se puede? No ¡Gracias!